El municipio de Guaranda y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP, la mañana del primero de abril, inauguraron la feria agroecológica, denominada El Cacerito Bolivarense, que funcionará todos los sábados en la calle Selva Alegre, parte superior del parque Manuel de Echandía. Creo que es una muestra palpable de que cuando se quiere, cuando el corazón está abierto, todo se puede superar y ustedes han demostrado a través de esta fusión de compromisos, de responsabilidades, el trabajar juntos para atender de una manera unificada el requerimiento de las familias guarandeñas. El trabajo mancomunado hizo posible que se entregue carpas y estanterías a cada uno de los comerciantes de la asociación AsoPro, lo que les permitirá expender sus productos en un espacio adecuado y muy cómodo. Son en total 22 carpas y 23 perchas que fueron entregadas para las dos ferias, que hoy se unen en una sola y forman la feria agroecológica El Cacerito Bolivarense. La municipalidad demuestra una vez más el apoyo decidido para los pequeños microempresarios de productos orgánicos. Tengan siempre la certeza de que tendrán el apoyo del compañero Rancestores. Los comerciantes agradecieron por la entrega de este equipamiento que desde hace mucho tiempo solicitaban, pero esta vez se hizo realidad a sus justas aspiraciones. Tanto hemos luchado por conseguir con otros funcionarios lo que hoy estamos viendo. El señor ingeniero Jorge Cordero, tan solo en una semana, ha hecho lo que tenía que hacer. Ha cumplido con nuestras necesidades. Con cámaras de Cristian Gutiérrez, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.